En Sonson, el programa de fortalecimiento al emprendimiento continúa entregando buenos resultados. Muestra de ello los proyectos que superaron la primera fase del concurso Antójate de Antioquia registro en Vima. Son Flor del Monte con Juan Martín, que son dulces y frutas deshidratadas, café Boquerón, que es un café de los medios, café especial, molido y tostado, choc café, que son dulces de chocolate con café, también de los medios. Está la asociación Reservas Campesinas, que ellos presentaron néctar, néctar de frutas o conservas de frutas. Y están los dulces del café Arrancagua. Con el fin de seguir brindando acompañamiento a los diferentes proyectos de emprendimiento del municipio, para el viernes 11 de mayo se tiene programado un taller sobre el trámite de registro en Vima. Estaremos con la delegación del Vima, de la Gobernación de Antioquia y de nosotros del municipio con la unidad de emprendimiento. Entonces, la cita, si Dios quiere, es a las 2 de la tarde en la Casa de la Cultura, en el auditorio. Inscripciones previas las pueden hacer conmigo a Cansarima. Y la invitación está abierta para todos, para que conozcan y de voz de ellos mismos, cuáles son las normas o la normatividad que tenemos y debemos cumplir, para que todos podamos legalizar los diferentes productos que tenemos en el municipio. Es muy importante porque es igual para la salud de nosotros mismos y para poder promocionar y estar tranquilos puedes exhibir y vender los productos en otros municipios o en otras regiones. Es una norma que no es muy difícil de cumplir, pero que se requiere. Entonces, la invitación es a participar en este taller de formación y pues ahí yo creo que si tenemos preguntas, las podemos hacer y estar como más actualizados sobre el tema.